Vamos amarraditos los dos, espumas y perciopelo Tu condorrero que me admito, ni yo sigo de altanero La gente los mira con envidia por la calle Murmuran las vecinas, los amigos y el alcalde Dicen que no se estiran ya más, ni tu peinetón, ni mi pasador Dicen que no se estiran ya más, ni tu medallón, ni mi cinturón Yo sé que se estiran tus ojazos y mi orgullo Cuando vas de mi brazo con el sol y sin apuro Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor Y a trotecito lento recorremos el paseo Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor Y tu agitas con don aire tu pañuelo Nos estiran, yo sé que nos estiran Que me pongas para cenar, las fines en el ojal Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor Que ser señor de aquellos que vieron mis abuelos Vamos amarraditos los dos, espumas y perciopelo Tú con tu reglugir de almitón y yo sigo de altanero La gente nos mira con envidia por la calle Murmuran las vecinas, los amigos y el alcalde Dicen que no se estiran ya más, ni tu peinetón, ni mi pasador Dicen que no se estiran ya más, ni tu medallón, ni mi cinturón Yo sé que se estiran tus ojazos y mi orgullo Cuando vas de mi brazo con el sol y sin apuro Nos espera nuestro collero frente a la iglesia mayor Y a trotecito lento recorremos el paseo Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor Y tu agitas con don aire tu pañuelo Nos estiran, yo sé que nos estiran Que me pongas para cenar unas mines en el ojal Desde luego parece un juego pero no hay nada mejor Que ser señor de aquellos que vieron mis abuelos Ojalá me pongas para cenar unas cuartelas ¿Estar de tocar? ¿Es que no se estiran, no?